Hay varias hipótesis, ya que tenemos afortunadamente en el sector, habían unas cámaras que nos pueden ya tener un retrato, una ubicación del posible sicario u homicida o como se quiera decir, determinar. Parece ser y todo está enfocado en las investigaciones que procede con el problema de tierras y que era la persona equivocada para asesinar en este momento. Entonces desafortunadamente cayó un hombre de 38 años, llevaba 15 días trabajando en la finca donde se encontraba. Estaba departiendo, llevaba dos horas departiendo en ese sector en su descanso. Desafortunadamente llega un motociclista, llega caminando el individuo con vestido de negro, me dispara y huye una motocicleta. Como le digo yo, somos afortunados cuando existen esos sistemas de cámaras para poder hacer un seguimiento y específicamente una investigación. Estamos orientando la investigación. Ya tenemos bastantes material probatorio para continuar con la investigación y sobre todo el apoyo de la alcaldía y de la gobernación del Casanare para pagar una recompensa, la cual ya tenemos bastantes personas que nos están ayudando con información. Por ahora el monto y la recompensa van 3 millones de pesos, pero ya con la información que se tiene y la cual vamos a cancelarle a esta persona que nos ha dado esta información, ya podemos generar una hipótesis que siguiendo el hilo conductual de la investigación, yo creo que próximamente como ustedes se han dado cuenta, tendremos la hora de captura contra un individuo que le causó la muerte al joven de 38 años. ¿Es decir que las medidas que se han tomado desde la Administración Municipal la han ayudado precisamente a mejorar ese trabajo que vienen realizando los autoridades en esta localidad? Municipal y departamental. Estamos integrados con ellos y obviamente con nuestra Fiscalía para poder contrarrestar el delito. La idea es que no se presenten este tipo de actos, pero cuando se presentan teniendo nosotros esta cooperación de la Fiscalía, de la comunidad que se acerca a darnos la información. Y el gobierno, en este caso departamental, que nos va a ayudar con la recompensa, pues fácilmente podemos esclarecer un homicidio y capturar al individuo que cometió este hecho. Coronel, ¿qué más se sabe de la persona víctima de este homicidio en el municipio de Maní? Realmente estaba recién llegada de un municipio cercano, bueno, de un corregimiento cercano. Llevaba 15 días trabajando como jornalero en esta finca, se había convertido en la mano derecha del capatazo, una finca muy cercana aquí al municipio de Maní. Pues básicamente lo que tenemos, 38 años, natural de Trinidad.